8. Kate Middleton, la terrible predicción que asegura su fallecimiento a causa de sus actuales problemas de salud. La princesa de Gales Kate Middleton se sometió el pasado mes de enero a una cirugía abdominal con carácter de emergencia. 9. Las razones de su padecimiento aún no han sido reveladas por la corona, pero una serie de expertos en el tema afirmaron que su afección, por la larga duración de su hospitalización, era de carácter serio. Y ahora, hay una terrible predicción que una famosa tarotista ha dado sobre la salud de la futura consorte. 10. De acuerdo a lo que ha declarado la popular vidente cubana Moni Vidente, la princesa de Gales estaría falleciendo, ya que según ella el problema de salud que padece no es más que un avanzado cáncer de estómago. Según la tarotista, a Kate se le descubrió este padecimiento durante la intervención quirúrgica que actualmente la mantiene en estricto reposo hasta después de Semana Santa. 11. A su vez, aseguró que los problemas de salud en la esposa del príncipe William datan desde el mes de diciembre del pasado año, y no desde enero. 12. Lamentablemente a la princesa de Gales Kate Middleton, le quedan unos nueve meses de vida, por mucho un año, ha afirmado la tarotista. 13. Las predicciones de Moni Vidente han generado una enorme polémica en la Internet, ya que en los últimos días se ha estado afirmando que Kate Middleton se encuentra recuperándose positivamente de su cirugía abdominal. No obstante, el Palacio de Buckingham aún mantiene el hermetismo sobre su afección. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.